hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más ya continuamos aquí el día de hoy verdad ya que vamos a casa de chepito a traerlo porque hoy su gran día bueno un día que él tanto es un día que él tanto esperaba ya que él gracias a dios ha terminado lo que es el año de su estudio ya sacó del sexto primaria y pues ahorita se va a hacer lo que es clausura dijo él lo van a festejar ahí en la escuela y pues aquí vamos nosotros con él verdad a traerlo ir a dejarlo y acompañarlo un momento ahí porque también estamos muy felices por él porque gracias a dios le permitió finalizar este año pero él es de la matiz de la matiz de la filipina y usted que también de cruz está eso también así pues hoy hay clausura hasta de básico será será el básico creo que mañana mañana vaya ya llegamos aquí a casa de chepito será es que venimos un poquito tardecito como todo chapín teníamos que hacer lo vamos a ir a ver vamos chicos buenos días buenas buenos días no ahí está ahí viene hay alguien en casa como se llama la mamá de doña mabe a doña mabe pero ella no se encuentra ahorita creo porque anda trabajando venite para acá venite para acá no no importa allá viene el chepiño ah mire bien guapo viene allá viene el chepito ese chepiño ya está listo papá ahorita ahorita ah esa es la camisa o te vas a poner otra no esa es está bonito con el logo de la escuela mire permiso chepito ahí está mire tengo una camisinha vaya ahí está no hombre es que es feliz cuando uno es que es feliz cuando uno termina eso va se siente una relajación y una alegría va porque él ganó pero cuando uno está ahí en el vio ay dios por siempre y para siempre por siempre y por siempre ya ya era guapo bueno y corbatinga no solo así porque es camisa de cuello camisa o playera si hubiera cabal para Luis Simón lo hicimos ah es tu hermano mi no es de él llame Luis no me ha guardado ah Daniel Luis ah no Luis Daniel no es Luis Daniel don guicho don guayo es el don guayo ahí anda chepiño ah chepiño que guapo y si la camisa te la hubieras metido para adentro ajá así chepi te va a andar mal si ay dios chepi tiene que ser normal da mal ay dios chepiño antes mala vista si siempre playera de cuello cambienlo cambienlo así mira verdad que las playeras así de cuello siempre tienen que ir para adentro y al igual que las mangas largas como es chepiño es playera de cuello tiene que ir para adentro es playera así normal ah así como esta si uno quiere también es pero se ve más bonito así ajá las playeras así ahí está ahí está ahí está bien pues que más se va chepiño solo y tu vaselina ah si tú me la echaste ahí echastele es cierto rápido púrese papá porque se nos hizo más se nos hizo tarde y para que se nos haga más tarde tu bote de vaselina está adentro más sí no pero allá fue a traer con su hermano obvio ya lo dejó allá se quedó ahí está ahí está estamos muy felices es verdad van a ir a ver a su escuela su escuela de chepi hoy se vamos a entrar muchachos no vino la yasmis va no vino no vino porque le mandó mensaje que amaneció mala ah amaneció mala sí sí pues no pues si es por enfermedad va que podemos hacer nosotros sí hombre si no si no estuviera aquí acompañando a chepito también va sí sí pues ahí sí ahí viene pues ya listo ya muy bien bueno ya está bien ya está bien con un vestido con sus zapatos formales pantalón ahí se me olvida si es camisa o playera playera lo que es camisa es botón ah camisa lo que usas vos ellas son camisas pero ahorita lo que cargas pues es playera vaya ya está chepito ahí amigos miren y pues si desean para pasar a felicitar a chepito lo pueden hacer no hay nadie no hay nadie ah no hay su con ninguna otra cosa ya no vámonos vamos mochila mochila nada más de esas cosas vaya ah no si solo va a ir a traer su diploma va ya te quita ah no vino la llave y hubo saqueo ah que no creo que eso es toda la vida tuya sí 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 está mala la cheta está mala le hizo mala está un poco mala o qué bien bien así te digo ajá ajá sí pues montese voy a ir aquí no montese usted usted es el privilegiador vamos yo voy enfocando aquí ay mi cabeza ahí estamos yo voy aquí ahí está ya vamos para la escuela de chepito ya que queda un poquito retirado y aquí van los chicos también así es y vamos a apoyar a chepe es cierto aquí vamos a apoyar a chepe verdad sí en este momento tan feliz de él verdad ah sí gracias a dios logró su estudio y vos norma no lograste eso mamá no solo cuarto en mayerling solo cuarto te quedaste sí y así te quedaste jajaja sí porque no estudiaría es cierto vos qué yo sexto primaria ustedes hubo clausura para vos qué sí ah para mí no no ¿por qué no? para mí no hubo nada ¿por qué? porque estábamos en tiempo del covid en el tiempo del covid se sacó su sexto ajá solo llegué a traer mi diploma y ya el que tiene su diploma es el marlin yo también lo tengo pero y el rey y el Giovanni no hubo fiesta no hubo nada nada ok cada alumno por hora estábamos llegando solo que hice yo mejor acompañarle a la señora entregarle todos los diplomas ¿en el 2020 fue eso de qué? ehm ¿tu clausura? no 2020 ah sí 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 porque ya llevo 3 años de no estudiar sí cierto fue 2020 que me clausuré y pues aquí siempre voy a estudiar sí el covid estaba el 19 ah el 19 empezó creo yo o el 20 si si no estoy mal el 19 sí ¿2019? no 2020 no 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 porque la liga 19 ajá covid-19 decía ah sí 19 tiros en la cabeza en la cabeza va aquí vamos ya y que nos cuenta Luis por acá pues yo está contento porque ya vas a dejar a Chepe ahí en sus cuartes es cierto ¿cómo se llama ese simulador? esa clausura ¿vos qué grado sacaste Luis? primero básico primero básico primero básico ah pero tuviste la dicha de entrar a básico todavía y lo ganaste saldiste primero vos Luis la gané ¿y por qué no se viste? ya porque tenía unas cosas ahí sobre la familia sí pues y por esa razón de que me salí oh ya el que siguió fue su mi carrera ya no? él sí ¿y serás vos no? sí serás vos ¿y qué es? ya no me recuerdo pero sí ¿cuántos años fue su carrera? ahí 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 como cinco ahí 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 como cinco años su carrera como cinco años su carrera tipo que hay de tres se cansó de correr entonces ¿correr? es cierto el cambio de Eduardo sí sacó su tercero básico dichoso eh ¿el año pasado? ¿el año pasado? no bien el año pasado creo que sí 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 creo que sí sí porque este año no lo estudié ajá sí él sí sacó tercero básico y pues bueno amigos quédense y porque ya vamos a continuar cuando ya vamos a llegar a la escuela de Chepito sí ahí va a Chepe aquí va a Chepe bien guapetón así que te doyas felicidades gracias y gracias a Dios pues ganaste y pues ganó y y ya va a escuchar su palabra más alta ay bueno entonces nos despedimos aquí Chepe adiós 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 por acá adiós Daniel diga adiós 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 ahí está adiós